¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que bravo. Estas son las efeméries para hoy 7 de diciembre aquí en el PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. ¡Empezamos! Hoy se celebra el Día Internacional de la Aviación Civil y esto sucede desde el año 1997. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó todos los 7 de diciembre como el Día Internacional de la Aviación Civil. Ello a fines general y fortalecer la conciencia mundial sobre su importancia en el desarrollo social y económico de los Estados. En el referido día también se conmemora la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional. Un día como hoy, Carlos V confiere el título de Ciudad a Lima. Así es. Esta va a ser una ciudad, dice el Rey, en el año 1537. Le cuento. Carlos V, como les digo, confiere el título de Ciudad a Lima y le otorga el escudo que hasta hoy día luce. El escudo de Lima fue otorgado por la corona española el 7 de diciembre de 1537 mediante real cédula firmada en Valladolid por el emperador Carlos V y su madre, la reina Juana I de Castilla, dotando a la ciudad para ostentar el escudo que hasta ahora tenemos. En la cédula, conservada durante un tiempo en el archivo del Cabildo y posteriormente conocida por su transcripción en otro archivo de la ciudad, se describe el escudo del siguiente modo. Todos conocemos el escudo, ¿no es cierto? Un escudo en campo azul con tres coronas de oro de reyes puestas en triángulo y encima de ellas una estrella de oro, la cual cada una de las tres puntas de dicha estrella toque a las tres coronas y por orla unas letras de oro que digan Oxignum vere regum ex, en campo colorado dice, y por timbre y divisa dos águilas negras de corona de oro de reyes, que se miden la una a la otra y abracen una I y una K, que son las primeras letras de nuestros nombres propios, y encima de estas dichas letras, una estrella de oro según aquí van figuradas y pintadas, así decía la real cédula. Efemerides históricas un día como hoy, en el año 1941, Japón ataca en Pearl Harbor. Esto en el año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, un ataque a traición según lo que, evidentemente, desde la versión norteamericana, les cuento. En Hawái, en el año 1941, la Armada Imperial Japonesa lanza su ataque a Pearl Harbor. El ataque fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base de los Estados Unidos esa mañana del 7 de diciembre. Sin declaración de guerra previa, oleadas de aviones japoneses, cazas, bombarderos y torpederos atacaron Pearl Harbor en Hawái, destruyendo la flota norteamericana amarrada en el puerto. Más de 2.000 militares y muchos civiles estadounidenses mueren o sufren graves heridas en este ataque. Además, se producen cuantiosas pérdidas entre las naves atracadas. La guerra se extiende por todo el mundo desde este asiago momento. Un día como hoy, en Efemerides Musicales, nace el cantante Armando Manzanero, uno de los más grandes cantantes y compositores mexicanos. Se nace en el año 1935, falleció hace poco de COVID. Les cuento. Armando Manzanero Canché nació en Mérida, Yucatán, un 7 de diciembre de 1935 y, como les comentaba, falleció en México un 28 de diciembre del año 2020. Del año pasado, compositor, cantante, actor, músico y productor discográfico mexicano considerado por parte de especialistas, prensa y músicos, como uno de los compositores más exitosos de Latinoamérica. Escribió más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional. Ejemplo, Somos novios. Ejemplo, Esta tarde vi llover. Ejemplo, Contigo aprendí. Ejemplo, Adoro. Grandes letras del gran Armando Manzanero. Sus temas le valieron el pseudónimo del Rey del Romanticismo. Falleció, como les digo, el 28 de diciembre a los 85 años por complicaciones derivadas del COVID-19. Estas fueron las efeméries para hoy 7 de diciembre. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao.